La consulta popular que el INE llevará a cabo el próximo domingo, donde, pues digamos que se preguntará a los ciudadanos si están de acuerdo o no con investigar actos de corrupción de actores políticos del pasado. Hoy en Twitter el presidente de Morena, Mario Delgado, dice que el Instituto está saboteando la consulta porque miles de ciudadanos no han podido ubicar su casilla. Como prueba publicó una credencial de elector y una captura del portal del INE, donde no le arrojaba casilla posible. Sin embargo, más tarde el Instituto contestó el tuit especificando la dirección de la casilla que consultaba. De hecho, nosotros hicimos varios intentos, hicimos varios ejercicios y siempre funcionó. Hoy el consejero del INE, Ciro Murayama, me aseguró que hacen el máximo esfuerzo para que la consulta salga bien y que no hay ningún sabotaje. A mí me parece una cosa muy rara, a mí me sorprende esta declaración porque el INE está haciendo todo el esfuerzo organizativo y es falso que haya cualquier tipo de obstáculo desde el Instituto Nacional Electoral en favor de la consulta. Más allá del tipo de pregunta que se hace, que esa la redactó la corte y todo marcha sobre ruedas. Ya si la gente acude o no a votar, pues eso va a ser decisión de la ciudadanía. No hay tal sabotaje, consejero. No, y la verdad es que también uno esperaría que los actores políticos estuvieran un poco más familiarizados con el apego a la verdad y no estar golpeando instituciones que tanto han costado al país edificar.